¡Hola! Somos parte del Club de Leones de Calmeras y estamos haciendo una carácter de juguetes nuevos y usados y golosinas. Con tu ayuda estaremos festejando con niños de escuelas rurales y comedores comunitarios. Comunicate por este medio o acercate a la sede en Branche 578. Estamos todos los abogados de 15.30 a 17 horas. ¡Te esperamos! ¡Gracias!